Más información www.mesmerism.info Seguro bandera quedó dormida y no, apagó la reina, apagó la reina. Dicen, ¿pero quién pudiera tener la vista que tiene el gallo? Raga la pucha y el gallo sube, se llanó por los negros. Raga la pucha y se sacude, ¿pero quién pudiera tener la vista que tiene el gallo? Raga la pucha y el gallo sube, se llanó por el pecho y el gallo sube. Raga la pucha y se sacude. Dicen, ya ves a paloma que no hay la vida, tiene la pucha y el gallo sube, se llanó por los negros y lo spear por la reina. Pero hay un свой Deus in company, La bollita que más quiero, que me sirva en otra forma de dinero Y mi polla yo me muero Gavilán, 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 Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Y te traes mi polla para acá, yo te doy solito el gallinero Y te traes mi polla para acá, yo te doy solito el gallinero Y te traes mi polla Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán En la playa me venan a mamarraron con cordeles Por decirle a una muchacha que ojos más lindos tienes ¡Ay, enamorado! Que ojos más lindos tienes Que ojos más lindos tienes En la playa me venan a mamarraron con cordeles Que te alaban, morena, que te alaban Si no hay agua en el río, tirate al mar Yo no me tiro al mar, tirate tú Y te adiós, tirate tú Y te adiós, tirate tú Y te adiós, tirate tú La perdí se coge al vuelo El conejo a la carrera Y la chiquilla de quince Se coge de otra manera Se coge de otra manera La perdí se coge al vuelo El conejo a la carrera Y la chiquilla de quince ¡Ay, enamorado! Que te alaban, morena, que te alaban Si no hay agua en el río, tirate al mar Yo no me tiro al mar, tirate tú Yo no me tiro al mar Yo no me tiro al mar Yo no me tiro al mar Cuatro patas tiene el gato Y cuatro tiene la liebre Cuatro patas tiene la cama Donde mi morena duerme Donde mi morena duerme Donde mi morena duerme ¡Aunque es rubia! Cuatro patas tiene el gato Y cuatro tiene la liebre Que te alaban, morena, que te alaban Si no hay agua en el río, tirate al mar Yo no me tiro al mar Que si me ahoga, yo me ahoga Dice... Yo estuve queriendo un rayo A una rubia patadera Y con el calor de los ríos Te fui poniendo morena Te fui poniendo morena Te fui poniendo morena Y estuve queriendo un rayo A una rubia patadera Vete a lavar Vete a lavar, morena Vete a lavar, vete a lavar Vete a lavar, vete a lavar Si no hay agua en el río, tirate al mar Yo no me tiro al mar Tirate tú Porque si me ahogo Yo no te ahoga tú Tres 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 Tres